Como toda institución, cuando nace, además de las funciones sustantivas que crea y todo el desarrollo institucional que se concibe, uno de los temas que comienza y va de la mano son los procesos de planificación institucional. En principio, todo el trabajo tiene que ser planificado para poder medir cuál es el desarrollo que se va produciendo en la institución mediante la planificación de todas aquellas tareas que se planifican. El reordenamiento y uso adecuado de los recursos económicos, de los talentos humanos y de los recursos materiales. Desde que se creó la universidad, comenzaron los procesos de planificación. La participación de la comunidad universitaria, la participación de los actores locales, nacionales, internacionales, regionales, pero también la representación de los distintos pueblos a partir de las representaciones étnicas. Tanto los misquitos, creol, mayana, rama. Todo esto se convirtieron en una acción de protagonismo realmente en aportar todos los elementos necesarios para construir una planificación. Porque Huracán concibe de que la educación es el desarrollo de los pueblos donde cada uno se desarrolla. Ya para ese momento Huracán estaba coordinando lo que era la red de universidades indígenas interculturales de la Vyayala y también ellos fueron parte ya de estos procesos de planificación. O sea que hemos llevado una secuencia en el tiempo donde la universidad ha mantenido esa cultura de planificación. Ha crecido la universidad, ha crecido en el tamaño organizacional, en su desarrollo académico, porque esta planificación realmente ha contribuido que se haya llevado la educación al campo, que se haya dado una oferta académica con pertinencia para cada una de las comunidades y los pueblos, tanto en talleres, en capacitación, en licenciaturas como el EIB, en cualquier otra dirección. Hoy en día todas las universidades están hablando de interculturalidad, de interculturalización de la educación. Entonces un tanto una planificación más pensada, una planificación más real, pero una planificación cumplible. Somos los ejecutores quienes vamos a, a partir del resultado y a partir del objetivo de largo plazo, poder extraer todas las actividades que creamos conveniente, que le van a ir dando salida, año con año, a cada uno de estos objetivos. Huracán ha sido ejemplo de las cuestiones de articulación, de procesos de planificación y autoevaluación. Ninguna universidad en el país, y lo ha dicho muy claramente el Consejo Nacional de Universidades, lo ha dicho el CENEA, que Huracán ha tenido esas experiencias. Yo creo que esa ha sido la fortaleza de esta universidad, y lo bueno es que seguimos manteniendo la dinámica participativa. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.